Los miembros de Fuerzas Armadas continúan colaborando con la población en la lucha contra el zancudo transmisor del dengue, chikunguya y zika. En esta ocasión, un contingente de efectivos militares fumigaron la colonia Cerro Grande y las Allestas, debido al incremento de casos que se han reportado en este sector de la capital. Bueno, para el día de hoy se está realizando y continuando con lo que es la fumigación para erradicar el zancudo del zika. Ahora estamos trabajando con la Fuerza Naval de Honduras, Fuerza Ejército y también tenemos personal de la Fuerza Aérea y personal de la UHR que nos está acompañando el día de hoy. ¿Y específicamente cuál es la labor que están realizando los miembros de Fuerzas Armadas, Capitán? La Fuerza Armada está realizando prácticamente el trabajo de la fumigación. La verdad es que se entrenó el personal, se capacitó en lo que es el manejo de las bombas para lo que es la fumigación dentro de las colonias que se están programando. El día de hoy llevamos ya el segundo ciclo, hace tres días iniciamos aquí en la Cerro Grande y lo que estamos haciendo es fumigando todo lo que son las 5.230 casas que tenemos aquí en la Cerro Grande. Se le está también aplicando BTI y estamos haciéndolo en una forma masiva. Esta es una nueva forma de fumigar, ¿en qué consiste? Bueno, una de las cosas es hacerle conciencia a la población que tiene que integrarse a todas estas actividades. En este momento hemos tenido la oportunidad de poder establecer una relación con lo que es los militares, que es el recurso que a nosotros nos hace falta. Los trabajos de fumigación se han incrementado a nivel nacional ya que los índices reportados por esta enfermedad son alarmantes, por lo que la institución militar se mantiene en apresto para apoyar al pueblo hondureño. En los próximos días se continuará con este trabajo con el propósito de prevenir un aumento en estas enfermedades. Con cámara de Guillermo Alvarado informó para Proyecciones Militares Heidi Flores.